Son ratones alemanes, pero te diría los cuatro hechos en Argentina, porque después los fabricaron en Argentina y justo da la casualidad que los cuatro estos fueron hechos en Argentina. Si bien son ratones alemanes de origen, fueron después fabricados en Argentina, muy pocos, pero fueron fabricados en Argentina. Messermich, la Henkel, el BMW se fabricó acá en Liseta y la Isar 300, que se hizo el Isar 300, el Isar 700 y la Isar 1204. Y el Messermich fue el típico avión Messermich, realmente. Bueno, la Henkel también, pero el Messermich prácticamente se usaron partes del avión de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, para fabricar el autito del Messermich. El Messermich es el avión Messermich, el Henkel fueron del avión Henkel, de la fábrica Henkel de aviones. De ahí se fabricó el Henkel. Después el BMW, no. Liseta nació tal vez para competir con ellos. Y bueno, el Isar 300, ese nació autito ya de fábrica, no es por nada, pero la Isar. El Messermich viene con un motor dos tiempos, 200 centímetros cúbicos, un Satch con caja de cuarta, tipo secuencial, se lleva hasta ahí, más o menos anda. Lo que tiene la particularidad de todos los otros es que va uno manejando adelante y el compañero va atrás. El copiloto vendría a ser, va sentado atrás, definito. Como los aviones de guerra, es más, se abre la burbuja como si fuera el avión de guerra para arriba, bien típico del avión, es increíble. Hasta el volante donde uno lo maneja era el volante del avión de la Segunda Guerra Mundial, del Messermich. El Heikel tiene un motor cuatro tiempos, 200 centímetros cúbicos, también con caja de cuarta, con los cambios para adelante. El Iseta es 300, ya es más grande, motor 300 centímetros cúbicos, con caja de cuarta, cuatro tiempos también, anda muy bien el Iseta, se diría que es el que mejorcito anda de los cuatro. Y el Iseta 300 tiene un motor dos tiempos, pero ya dos cilindros. Es 300 centímetros cúbicos, pero es dos cilindros, caja de cuarta y anda más lindo como autito, anda bastante bien como autito. Es rarísimo porque se ingresa desde acá. Y se levanta el asiento para poderte sentar y una vez que te sentaste, tenés que ir al lugar de conducción para que se pueda sentar el copiloto atrás. Esto es rarísimo, único del avión. El Henkel es muy parecido al Iseta. La diferencia de uno del otro es que el Iseta tiene las rueditas de atrás, si bien más chiquitas que las de adelante, pero separadas. Y el Henkel tiene dos ruedas atrás pegadas. Y el Almesermit tiene una sola rueda atrás. El Henkel se abre así, del volante queda. Te tenés que sentar del lado del acompañante y correrte para el lado del... Te tenés que sentar acá y ahí te corres. Este tenemos, este tenemos por lo menos que se le abre el techo. Este es el Iseta lo que tiene, que viene el volante para afuera. Cuando lo abrís, se viene el volante para afuera, cosa que te deja directamente sentarte en el lugar de manejo. Una vez que te sentaste. Y el Isar es ya prácticamente normal a lo que es el auto cuadrado, con dos butacas adelante, un asiento atrás normal. La diferencia es que las puertas estas que le llamaban puertas látigo y te subís. Tiene levantavidrio. El Isar viene con levantavidrio como si fuera ya un auto normal. Ya esto es otra cosa. A mí siempre, o sea, me encantaron siempre, pero de chiquito. Yo me acuerdo que en mi época mi papá tuvo uno, después mi hermano tuvo un Heinkel, tuvo un Isar 300, entonces me quedó ahí la historia. Me encantaron siempre, ahí me quedó. Y ahora que los pude ir armando, es un gusto que me doy, ¿no es cierto?, y tenerlos. Son un juguete. Yo para mí son un juguete. La verdad, para mí son un juguete. Yo en la realidad, usarlos los uso prácticamente todos los días. Saco un día uno, los pongo en marcha, tomo un helado, los sábados saco el Heinkel, andamos en el Heinkel, el Iseta es el que más se usa porque es el que mejor anda. Pero ando prácticamente, están todos andando y en uso prácticamente normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!